Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Shui Auto Motor Bienvenidos a otro videito mas Bueno, hoy vamos a estar trabajando en una Dodge Ram En 2000 y algo No recuerdo bien Pero bueno, vamos a estar Los voy a poner por ahí Que año es Porque ahorita no recuerdo, no puedo bajarla Pero bueno, este Dodge Ram La persona se le cayó este tapón Vean, yo se lo compre Apenas Este tapón se le cayó y la corrió así Entonces se dañaron todos los Los valeros Intente reemplazarle los valeros Le reemplace este que está aquí Y con el reten y eso Pero sigue teniendo juego Como que se, de tanto que estuvo así El valero daño toda la base Pero bueno El A lo que ve en este video Es a que Como le voy a reemplazar El El Diferencial A esta troca Bueno, como ven Miren Este diferencial No es como las otras trocas Que traen una muelle Y creo Lo de la muelle Se me hace mas fácil Que este Pero No se Depende también Aquí Aquí lo único que está agarrando O que está comprimiendo el resorte Son estas partes Esto tiene que ver mucho Pero más El que lleva mucho el trabajo Es el amortiguador El amortiguador es el que está Sosteniendo los resortes Y Que es lo que vamos a hacer Para que No Este Si usted lo está haciendo Igual que yo En un lift Bueno Pues lo único que puede hacer es Después de que ya lo Le quitó los amortiguadores Y todo eso Tiene que bajarlo Y ponerle un gato Para comprimir un poco Los resortes Y poder sacar los tornillos De este lado Bueno Pero Si usted lo está haciendo En el suelo Bueno Pues trate de Ponerle un gato En esta parte de aquí Igual Si el diferencial no sirve O si sirve No hay problema Nada más pone una madera aquí Lo sube Y empieza ahora si A quitarle todo Ok mi amigo Lo primero que yo voy a hacer O voy a empezar Es Voy a quitar los calipers Los calipers son No les voy a quitar A Como les diré Las Las brecas O el El caliper Con si Yo voy a quitar el bracket Con todo y el caliper Así Y No voy No deje colgando esto Esto es muy importante Entonces Lo que hago es Dar por aquí Una vuelta ¿Por qué? Porque puede dañar Más adelante La Ay perdón Va a dañar La manguera Si lo deja colgando Entonces Ahí está Mi caliper Hacemos lo mismo Con el otro lado En este caso A mi no me van a dar El disco El disco no viene Porque lo compré Porque lo compré De Yonke Entonces En este caso Voy a quitar Disco Calipers Está este sensor De Del ABS Aquí está Está un poco duro Va a tener que quitar Un Tornillito De dado 8 Y Después de ahí Voy a traer un gato Y lo voy a alzar Y voy a empezar A quitar partes De aquí No quiero hacer Los videos Ya largos Voy a tratar De hacer lo más Rápido Posible En lo único Que yo creo Que se pueden atorar Es en esta parte De los frenos De emergencia O de parking Porque llevan Dos clics Ahorita les muestro Como los clics Apachurrarlos Y pueda sacarlo Para poderlo sacar De aquí Uno está arriba Y el de este lado Está abajo Como ven Ahí está Ahí está abajo Y bueno señores Vamos a Voy a quitar Este otro caliper Y hacerlo Como del otro lado Y listo Vamos a A este Voy a A empezar A aflojar Todos los tornillos Y ahorita Que ya Bueno Que es lo que voy a quitar Voy a quitar Este tornillo Que está aquí Este tornillo Que está aquí Sin quitar Todavía los amortiguadores Ojo con eso Este tiene Pues como les digo El Freno de seguridad Si usted ve El freno de seguridad Corre una manguera Por aquí Tengo que quitar La manguera Y todo por acá Y cuatro tornillos Que van Agarrando Toda la La flecha Esta Y bueno Eso creo Que eso es todo Esta manguerita Es de Para Digamos Respirar También También la tenemos Que quitar Y listo Señores Déjenme Aflojo Todo Pongo Como debe De ser Las partes Y todo Y Y veo Y les voy a explicar Que fue todo Lo que quite Bueno amigos Ya tengo todo Listo Como para Poder sacar Les voy a explicar Como sacar Este resorte De las brecas Este De emergencia Porque yo creo Que aquí Si va a estar Un poquito Difícil Para ustedes O al menos A mi me costó Un poco De trabajo Entonces Lo que voy a usar Son unas pinzas De presión Así puntiagudas Como esta Y Otras pinzas Que estén De pico Entonces Lo que hago Voy a comprimir Bueno Más que nada Voy a sacar De aquí Esta parte Aquí Esta parte Con las mismas Pinzas Le meto Las pinzas Por abajo Y voy a tratar De sacarlo Así Prenderme Un poquito Así Haciendo Esto Hacia acá Así Ahí está Ven Bueno Ya saqué La primera parte La más difícil Es esta parte De acá Lástima Que mi lámpara No se quiera Quedar bien Hombre Recorrer Esta parte El resorte A comprimirlo Hasta que llegue Aquí Miren Ahí Y aquí Voy a poner Mis pinzas A que quede El resorte Comprimido Ahí está Al alambre No le pasa nada Entonces Esta cosa Tiene unas Como ven Aquí No sé Si se ve Pero tiene Unos Unos Seguritos Aquí Que estos Los tiene que Apachurrar Y al mismo Tiempo Darle para Para allá Va a tener Varios Alrededor Así que Trate de Asegurarse Empujarlos Todos Los de Alrededor Y al mismo Tiempo Aquí Va a estar Empujando Las pinzas Bueno Amigas Al final Salió Esta cosa Entonces Aquí Ya miren Ya tengo Listo Esto Hago Esto Y saco El cable Y listo El cable Ya está Listo La verdad Que si El que no Tenga paciencia Ahí En esta Parte La va a Necesitar Me cae Que si Bueno Ya tengo También Todo Flojo Los Todas Las tuercas Es que Es una Son Tuercas Con tornillos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Tornillos Siete Tuercas Ven Como es Que yo Voy a Bajar El El Diferencial También Ya tengo Las cuatro Tuercas Tengo Solamente Un tornillo Agarrándolo Para la Flecha Pero Eso es Todo Lo Va a Subir Más Y Vamos A Bajarlo Para Que vean Cómo Es Que Deben De Meterle Presión Al Resorte Para Poder Sacar Este Bueno Ya Solamente Me hace Falta Quitar Este De Aquí Con Con Una Llave 15 Para Que Pueda Moverse Esta Cosa Al Quitar La Flecha Ya Tengo Quitado Los Otros Cuatro Aquí Lo Tengo Vamos A Hacerle Presión Aquí Para Que Salga Este Bueno Y Esta Cosa No Lo Voy A Dejar Así Le Voy A Poner Un Strap Para Que Se Agarre Aquí Y Listo Así Se Colgaba La Flechita Ahí Para Que No Y Aquí Voy A Tratar Lo De Hacer Así Porque Se Va Se Va A Caer Si Lo Pongo Acá O Algo Así Entonces Así Para Que Quede Este Aquí Y No Sé Tal Vez Le Meta Una Madera Para Que Quede A Nivel Así Y Aquí A ver A ver No Todavía No Le Tengo Presión Pero Ya Ya Voy A Tratar De Meterle Presión Ya Quité También Este Llevo Un Tornillo Por Aquí Otro Más Allá Ahí Está Y Ahora Si Le Le Voy A Meter Presión Y Voy A Empezar A Sacar Estos Tornillos De Aquí Aquí La verdad Hay que Tener Mucho Cuidado Solamente Es Un Leve Ven Y Aquí Ya Sentí Que Aflojó Porque La Verdad Es Que Si Lo Subo De Más Se Puede Caer Aquí Esta Parte De Bien Bueno Voy a Empezar A Quitar Las Tuercas Y Los Tornillos Para Ir Liberando Ya El El Este Listo Se Me Golpeteo Duro Así Que Tengan Cuidado Este No Muy Duro Pero Si Tengan Cuidado Con Él Con Y Un Un Muita madre Ah, qué padrino Qué putazo Ah, su perra Puta madre Acabo de pegar en mi puto pedo Ropé tu puto madre de dedo Ay, hijo de su puta madre Ay, después de una breve interrupción Señores, que me acabo de Machucar el pinche dedo Y luego dicen Ay, ¿por qué cabras tan caro? Miren los putazones Que uno se mete Bueno, pero Listo Tenemos todos nuestros Tornillos casi fuera Solamente este Me hace falta Y ya casi tenemos El diferencial fuera De hecho Ya debe de estar libre El diferencial Vamos a bajar Ya no lo agarra nada más Solamente tener cuidado De que no te vaya a ganar el peso Y agarrar los resortes Hay que agarrar los resortes Al mismo tiempo Para que no haga como un sube y baja Listo Ahí tengo uno Y acá tengo el otro Señoras Tener cuidado con estos resortes También Y nada Me va para abajo Y listo Ya bajamos nuestro Nuestro diferencial Ahí está Ya solamente me hace falta Que se entregan el otro Y listo Todo fue el día de hoy Después del machucón de dedo Todo salió bien Gracias a Dios Espero poner Todo para atrás Así como quité Y vieron Todo lo que tuve que quitar Espero hacer los videos Un poquito más Cortos Y así Si a usted no le importa Coménteme ahí Y puedo explicarlos Como Los he estado explicando En el canal Y nada señores Muchísimas gracias Por ver el video No olviden suscribirse Si no lo está Nos vemos en la próxima Dios me los bendiga Recuerde ser humilde Y sencillo Que todos vamos Pon de mismo Bendiciones